Gracias a todos ustedes, iniciando semana con nuestro alcalde, el ingeniero Jairo Tomás Yañez Rodríguez, presupuesto del brigadier general Oscar Antonio Moreno Miranda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quienes inician la semana con el acto simbólico por el respeto a los símbolos patrios. ¿Listos? Muy bien. Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en este lugar, en el Parque La Victoria, en el CAI del Parque La Victoria, más conocido también como el Parque Colón, lugar donde nos encontramos desarrollando esta actividad y ser el pabellón nacional en representación de la integración, por supuesto, el trabajo conjunto y mancomunado entre la Alcaldía de San José de Cúcuta, la Policía Nacional, un trabajo permanente para la preservación de la convivencia y la seguridad ciudadana. El agradecimiento también muy especial, por supuesto, el Ejército Nacional, eso es un trabajo conjunto, policía, ejército también que nos acompañe, la administración municipal. El agradecimiento muy especial a nuestros invitados hoy, por supuesto, artífices y líderes de esta iniciativa, el ingeniero Jairo Tomás Yañez Rodríguez, alcalde del municipio de San José de Cúcuta, al brigadier general Oscar Antonio Moreno Miranda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el agradecimiento sumamente especial al secretario de Seguridad Ciudadana, al doctor Alejandro Martínez, el agradecimiento especial al doctor Julián García Uruens, el secretario de Prensa y Comunicaciones de la Administración Municipal, a la doctora Margarita Contreras, directora del Departamento Administrativo de Planeación, al doctor José Antonio Lizarazo, gerente de la EIS Cúcuta S.A. ESP. El agradecimiento especial a la doctora Marcela Rodríguez, subdirectora de Servicios Públicos, que nos acompaña también en este lugar. Hoy está presente el señor Frank Tolosa, director de Corpocero, muchísimas gracias a esta institución por acompañarnos en este espacio. El agradecimiento muy especial al señor Luis Peñaranda Galvis, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Playa, lugar donde estamos ubicados, por supuesto, a los diferentes funcionarios de las secretarías y despachos de la Administración Municipal de la Alcaldía de San José de Cúcuta, Secretaría de Cultura presente también, al Departamento Administrativo de Planeación, también muy atento, por supuesto, que a infraestructura. A los señores oficiales, suboficiales, mandos de nivel ejecutivo, patrulleros, agentes y auxiliares de policía, el agradecimiento muy especial al Ejército Nacional por su acompañamiento en la mañana de hoy. A ustedes, medios de comunicación, periodistas, amigos aliados, señoras y señores, bienvenidos todos a este lugar, hoy desde el Parque La Victoria. Iniciamos, como siempre, con la izada del Pabellón Nacional. A continuación, izamos la bandera de Colombia. Para el personal, atención, bien, a los dos, ahora, honores al Pabellón Nacional. Atención, presidente, ahora. Isa, el Pabellón Nacional, el señor brigadier general Óscar Antonio Moreno Miranda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. 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 A continuación, Iza, el pabellón del municipio de San José de Cúcuta, el señor alcalde, ingeniero Jairo Tomás Yañez Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!